Para un mayor análisis, ya estamos con el abogado constitucionalista Carlos Hackansson, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Mayra, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué significa que el Congreso por fin haya aprobado el retorno a la bicameralidad con una Cámara de Diputados, otra de Senadores, pensando en mejorar las leyes para el pueblo peruano? Bueno, es un intento más, ¿no? Hubo varios intentos fallidos tiempo atrás, o incluso que solo se han quedado en proyecto de reforma. Esta vez, en primera votación, las mayorías han logrado aprobarla, pero veremos qué va a pasar en la segunda votación que exige la Constitución. Sobre los pretextos para regresar al Senado, hay que tener en cuenta que lo contrario se decía cuando rechazamos la segunda Cámara, ¿no? Decía que, bueno, que mucha duplicidad, mucho gasto, ¿no? Ahora se nos dice mayor reflexión, ¿no? Que no va a costar más, ¿no? En realidad, creo que es parte de la tradición histórica del Perú tener un Senado, pero me preocupa más que no se hagan reformas con relación al dimensionamiento del ejercicio de la política, ¿no? Es decir, los distritos uninominales, ¿no? Elegidos por mayorías que puedan de alguna manera lograr que tengamos un Parlamento con al menos quizá unos cuatro partidos, ¿no? No lo que está ocurriendo ahora que se fragmenta y es difícil llegar a consensos. Claro, y este es un punto medular, ¿verdad? Porque aquí es donde empieza la discusión. Si tenemos un Congreso tan fragmentado, con posiciones tan encontradas, difícilmente se va a encontrar consenso, acuerdos a futuro por el bien de la ciudadanía y más bien se va a ver la lucha por los intereses particulares. Entonces, ¿debería haber un dictamen en segunda votación que añada esta mención que usted me acaba de hacer? Creo que basta solamente cambiar la ley electoral, ¿no? Son normas de cambio electoral. La Constitución lo puede decir, como también la Constitución actualiza muchas cosas que son dadas para la ley, pero podría de alguna manera, si se lograra colocar en la Constitución, pues la Constitución haría a la vez de un candado, porque ya que de modo legislativo se quiera retirar esa disposición va a ser difícil porque se requieren amplias mayorías, ¿no? Es lo que podría ocurrir, podría colocarse en la Constitución y que sea por una ley de desarrollo, ¿no? Pero ya sería un avance, porque si no en el 2026 vamos a tener, si llegamos al 2026 va a producirse el mismo problema que estamos viviendo, ¿no? Que empiezan siete bancadas y luego terminan 14, sino y luego van mutando y luego muchos cambian de camiseta y es muy difícil llegar a acuerdos. Hay que recordarle también a la ciudadanía cómo funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Por qué sería tan importante que se vuelva la bicameralidad pensando en mejorar las leyes con esas modificaciones que usted también lo acaba de mencionar? Por ejemplo, uno de los cambios, sé que no hay que durar mucho tiempo, pero uno de los cambios importantes es que, digamos, el Senado se va a ocupar de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y del Pueblo. Pongo estos dos ejemplos. Por ser una Cámara más reflexiva, porque no tiene iniciativa legislativa, pero sí va de alguna manera a opinar y dar su oposición con respecto a revisar la legislación de la Cámara Baja, que son los diputados, se encuentran en una posición del Senado en el cual la confrontación política por tradición no es tan álgida como ocurre en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ese color conchevino que tiene la Cámara de Diputados no es casualidad, es porque es la Cámara de la Pasión. Y de alguna manera el Senado, creo que tiene una alfomba azul, no digo que es el cielo, pero sí es una Cámara, en todo caso, más de la reflexión. Es decir, no es otro espíritu, otro ambiente el que se vive en el Senado. Y son las condiciones como para poder llevar la agenda de elegir al defensor del pueblo o lo vivo el tribunal, a los directores de la encostada de reserva, que es un poco más tranquila y un poquito adecuado para saber calendarizarle y que esto no demore, como ha estado pasando con la Cámara Única. Entonces, digamos, pero repito, lo importante es que es el ejercicio, el dimensionamiento de la política en las Cámaras. Porque si vamos con las reglas actuales, se va a dispersar nuevamente, se va a fragmentar el Parlamento y seguimos en el entrampamiento. Las posiciones políticas del Perú se pueden resumir quizá en cuatro grandes grupos. Incluso en la campaña electoral vemos que hay varios grupos, lo puede el Parlamento, que pueden representar una misma ideología con algunas diferencias. Pues eso de alguna manera lograr que puedan obligarlos a agruparse y que lleguen a ser cuatro grandes grupos distinguibles que no tengan cómo pasarse a otro partido porque empiezan diferente y mantener esa representatividad en el tiempo. Eso puede fortalecer a la clase política. Como también se introdució la relación inmediata que digan lo que digan, la realidad es necesaria para mantener y renovar una clase política, especialmente porque los parlamentarios en la reelección es muy baja en el país. Porcentualmente la reelección es muy baja. Estoy de acuerdo también con ello. Es un poco revertir las reformas vizcarristas que ya la gente ve el daño que han hecho. Claro, y no tendríamos así políticos improvisados que hacen más leyes declarativas que de algún tipo de reforma medular que interese a los ciudadanos de nuestro país. Finalmente, señor Hackanson, ¿usted cree que eso prospere así como está? ¿Cree que los congresistas también deberían tener un poco más de responsabilidad si es que esto se aprobase? Porque si no vamos a tener, como usted decía, ¿no? Congresistas improvisados que no están muy especializados y que sin embargo van a tener ahora acceso a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, donde van a tomar decisiones importantes. Sí, ahora tener en cuenta que se planteó que se establezca una exposición en la cual los actuales presentantes no puedan postular. O sea, eso, por ejemplo, no depende, la reelección no va a depender de ellos, va a depender de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el porcentaje de reelección es mínimo. Esto, en todo caso, sería reducir la participación política y no creo que los ciudadanos, digamos, de alguna manera, los que más han sonado, los parlamentarios, pues no tienen, por ejemplo, no la tienen fácil, ni los partidos que lo vayan a coger tampoco los van a colocar en los primeros lugares, si es que no se cambia el voto preferencial. Y luego, sobre la prosperidad de esta medida, en la verdad, te digo que dependerá de muchos factores, porque si hay una corriente de opinión que la apoya, pues a lo mejor. Pero si por cada error o por cada escándalo que surge en el Parlamento, por ejemplo, se va a decir en colación, y ellos quieren ahora reelegirse, y ellos quieren duplicarlo, si tienen la segunda Cámara, esto va a generar una presión. Siempre estará en manos de los parlamentarios, está claro, ¿no? Pero no es la primera vez, por ejemplo, en que el Parlamento, lo hemos visto recientemente, el Parlamento por presión ha incluso legislado contra sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el perder la inmunidad parlamentaria ha sido una autoflagelación del Parlamento, ¿no? Y no pelear que sea por referéndum, por ejemplo, la consulta para evitar su elección inmediata también, ¿no? Porque eso no son temas. Nuestra democracia es representativa, ¿no? Que no son temas... En cualquier Parlamento del mundo, del estándar del Perú, por ejemplo, tú consultas, haz una acusión popular si existe el Parlamento, a la medida que hay que decir que no. Entonces, eso está claro. No, son temas que son muy sensibles, que son temas... Por eso existe la democracia representativa y por eso la democracia representativa con todos los defectos ha perdurado. Los instrumentos de democracia directa suenan muy bonitos, pero suelen ser perversos, especialmente por líderes políticos o presidentes que aprovechan su capital político si lo tienen y si se lo han ganado para gobernar de espaldas al Parlamento donde no tienen mayoría y de cara al pueblo donde pueden alcanzar sus propósitos, ¿no? Entonces, y eso lo hemos vivido, esto lo hemos vivido en los últimos años en el país, ¿no? Y entonces, con el pretexto de la lucha contra la corrupción, el corrupto fue otro, ¿no? Lo dejo así. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Hacanson, por darnos parte de su tiempo para analizar este tema. Esperemos que se escuchen las voces y se tomen las recomendaciones para que el próximo Congreso sea un mejor Congreso del que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Bien. Era entonces el abogado constitucionalista Carlos Hacanson que estaba con nosotros hablando sobre este tema y él pone especial preocupación en el Congreso fragmentado que ya tenemos hoy en día y que esto debería cambiar para el futuro porque se van a tomar análisis preponderantes sobre temas que de verdad atañen al país como por ejemplo la elección del Tribunal Constitucional, la elección del defensor del pueblo que no debería ser politizada, que debería ser concientizada en base a las meritocracias. Pero bueno, vamos a regresar nosotros más adelante con más información. No se despegue de Perú 21 TV. ¡Gracias!